¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos estos habré malgastado? ¿Cuántas almas que nunca volverán? ¿Cuántos mensajes de alerta ignorados? Cabeza fría, bloqueo y a rodar Subo la guardia, subo nivel Subo ese ascensor porque hay un atajo en él Tengo el coraje, tengo tesón Tengo el anillo de Javel y voy Con el asco apuesta No tengo prisa Con el asco apuesta Ven a mi lado Con el asco apuesta Mi saponita Con el asco apuesta Te está llamando Ven Con el asco apuesta ¿Cuántos voces habré sometido? Transfigurando su alma en arma ¿Cuántos en el pez en mi camino? El caballero Cebolla es el mejor Aunque seguro que hace patrón Tengo destreza, tengo vigor Puse en su sitio a Orstein y Spock Y si flaqueo no albergo temor Alzo los brazos y rezo al sol Con el asco apuesta Vendrás conmigo Con el asco apuesta Me siento vivo Con el asco apuesta No entiendo el lore Con el asco apuesta No caeré Como caen los frames En ciudad infestada Farmearé Descansaré en la hoguera Y bulliré mi espada No caeré Desde un precipicio Hasta tocar foto No caeré Como con los arqueros De Anor Londo O seguramente sí Pero ¿y qué? Con el asco apuesta Juntos por fin Con el asco apuesta Hacia ir y cero Con el asco apuesta Golpea un muro Con el asco apuesta Camino oculto Con el asco apuesta Qué bueno verte Con el asco apuesta Intenta muerte Con el asco apuesta Con el asco apuesta No, no, no No, no, no